Muy buenas noches, señoras y señores. Pido un fuerte aplauso para el valiente que va a abrir el show de esta noche. Interpretando Noelia, del recordado Nino Bravo. Con ustedes, Gabriel Nielsen. Esto va a poner, ¿no? No, no. Acá hay un malentendido. No, no, te lo saco, te lo saco, te lo saco un segundito. No, no, te pido por favor. Caminá, sí, te pido por favor, no, no. Subí, subí. Perdóname, ¿cómo es tu nombre? Un aplauso, basta la palma, basta la palma. Muy bien, perdón. Perdón, yo quiero agradecerles a todos los que me ayudaron a cumplir el sueño de mi amigo que acabo de descongelar y que ahora va a encantar. Acá hubo un malentendido, le quiero disculpas a toda la teleplatea. A toda la gente que está acá. No, no, un segundito, por favor. No te lo voy a perdonar mientras viva, te lo juro por Dios. ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a despedir? No, no te voy a despedir porque yo no sigo más, no trabajo más con vos. ¿Qué? ¿Me escuchaste? No, vos y yo, esta sociedad que teníamos se acaba de romper acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? A ver, ¿te vas a dedicar a qué? Al canto. Mi nueva profesión. Música, maestro. Música, maestro. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia.